Aquí llevo zapatos blancos y rojos y zapatos, un poco de pico y un poco de llave no recuerdo que en el infligo la tienda está en el pico y se vea que va a quedar en el sitio y no se vea que pico 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video